Primicia, Primicia, Exclusivo Dame, dame, corazoncito, dame, dame, dame lo todito De tus labios quiero tus besitos, de tus besos el caramelito El sabor sabe chocolate, no me importa que tu amor no es mal Y si es rico como la cereza, yo te juro que dejo a Teresa Dame pronto el caramelito, y tus besos poquito a poquito Quiero estar siempre dulzadito, vengan a exercer tu cariñito Ser tu dueño quiero ser negrita, mi sabor a tu rinda boquita Y si aguanta ni a nadie me quita, soy yo el hombre que ella necesita Y si aguanta ni a nadie me quita, soy yo el hombre que yo necesito Bañuelos de cera te voy a llevar, para que no olvides mi amor nunca más Bañuelos de cera te voy a llevar, para que no olvides mi amor nunca más Bañuelos de cera te voy a llevar, para que no olvides mi amor no me quita, soy yo el hombre que ella necesita Pañuelo de esta edad te voy a llevar Para que no olvides mi amor nunca más Pañuelo de esta edad te voy a llevar Para que no olvides mi amor nunca más Y van a todos los bailadores del Perú ¡Vamos, Inda! 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 ¡Vamos, Inda!